A la raza huanca señorial A la raza huanca señorial Fuerte como el sol en la breña Lauro se esculpió tu historia Renace con él El retorno triunfal de la faraona del cantar huanca La única Leonor Chávez Rojas Lor Pucarina Con el alma al mañón Este volante Hija predilecta De la tierra que lo vio nacer Personalidad meritoria De la cultura, patrimonio cultural de la humanidad Huancayo reconocida por la UNESCO Como ciudad creativa Gracias a su música Música que pergniza Lor Pucarina Vuelve desde el cielo azul Vuelve desde el cielo azul De su huancayo querido De su Perú milenario La señora Paula I.F. Genia Conocida mundialmente como Leonor Chávez Rojas La faraona del cantar huanca Flor Pucarina Con el programa de todos los peruanos La hora folclórica De Flor Pucarina En un modesto Programa que es la hora folclórica De Flor Pucarina Bajo la dirección La vivió de esta persona Bajo la conducción De su ahijada Ni da mucho opinar Quien ya queda con ustedes El mundo es una nación Donde vive el mundo Música Música Desde la indómita nación De los huancas Enclavada en las faldas Del majestuoso Guaita Payana Y circundado Por el anchuroso Río Mantaro Bajo la advocación De la Santísima Trinidad Y la tutela De nuestros dioses Nuestro guayayo Carhuancho Amigos del alma Mis queridos Coterráneos Feliz y contenta De nuevamente Estar a tu lado En tu casita A la expectativa De la hora folclórica De Flor Pucarina Y aquí estamos Con ese mismo cariño De siempre Permítanme presentarles Esa preciosa muliza Con la fuga De un señor huayno Su nombre Solo Solo promesas ¿Quién la canta? La única La faraona Del cantar Huanca Flor Pucarina La escuchamos De la hora folclórica Mucho te quiero fue tu promesa Nunca por nadie se olvidaría Pero fue solo, solo promesas Llantos y besos por un piqui mío Pero fue solo, solo promesas Llantos y besos por un piqui mío Amor traidor que me causó Solo tristezas Quiero llorar para olvidar Nuestro romance Así podía Casi podía dejar de amarte Aunque comprendo será difícil Así podía dejar de amarte Aunque comprendo será difícil Autocomprendo será difícil Lo siento por ti amorcito Porque sufrirás con el alma Pero aprenderás en la vida Que con el amor no se juega Lo siento por ti amorcito Porque sufrirás con el alma Pero aprenderás en la vida Que con el amor no se juega Un saludo Un saludo Un saludo La historia de los migrantes Inclusive le puso el prodigio nacional ¿Quién lo dijo? José María Arguedas Fue una mujer catalogada por los grandes escritores Por grandes conocedores antropólogos Que valoraban a la mujer huanca empoderada Que hizo historia a través de los años Han pasado 35 años de su ausencia corporal Pero sigue haciendo historia Como les contaba Milda Muchosfinala que está frente a ustedes Querida familia Se ha atrevido a pensar en estos meses En estos años ¿Cómo hago para que Flor Pucarina Sea considerada como tal Y no como lo que dicen Que la conocieron Que fueron sus amistades Ella fue una mujer muy selectiva Muy disciplinada Sabía con quien se tenía reuniones Se juntaba Y yo he sido parte de esa historia Les cuento mi memoria Mi vivencia Tengo anécdotas que no lo puedo escribir Eso nace ahorita de mi corazón De mi sentimiento Y no me dejará mentir La señora Blancanelli Yesca Los años 80 Cuando Nostalgia Folclórica Hizo un aniversario en Lima Yo me fui a Lima Porque estaba encabezando De palmo a palmo Flor Pucarina Y quería ver a mi madrina Quería estar con ella Porque me había permitido Que yo también sea programada Por primera vez Ella había aceptado Porque yo había tenido Un éxito total No obstante Que ella nunca quiso Que yo siguiera Esta difícil tarea De interpretar canciones En público En público Que ya no era coliseo Ni teatro Y era campos deportivos Antonio Melgar Basilio Huanca Tantos amigos Y el programa De la hora folclórica En Radio Inca Del Perú Se transmitía De 11 a 12 de la noche Imagínense Que aquella vez Como siempre Casi Nuestra patria Atravertaba Un momento difícil En la historia Con toque de queda Y la señora Blancanelli Había sacado Pues nuestro salvoconducta No obstante Estábamos con nuestros Pañuelos blancos Pegando los afiches Los murales Si podría yo Con pruebas Decirlos Lo haría Pero tampoco Es tanto el sistema Para que puedan leer Pero yo lo tengo Es muy Muy satisfactorio Para Nilda Mucha Poder contarles Esto a ustedes Como repito Si yo no lo hago ¿Quién? Están vivos Todavía La gente Que sabe Que fue verdad Pegábamos Afiches No era como ahora Esta avanzada tecnología Que por las redes Para que ese evento Fuera un éxito Arriesgando nuestra vida ¿Y a qué hora Se trabajaba? Desde las 11 de la mañana Solamente Hasta las 6 de la tarde Así es Amigos del alma No me quiero emocionar Mucho Pero este sentimiento Sé que lo estás sintiendo Y con mucho amor Va este precioso Preciosísimo tema Un hueino de derechos Reservados Y dice Blanca palomita En la voz de la única La incomparable Flor Pucarina Lo escuchamos Nos quisimos con locura Y no supimos comprendernos Ya es muy tarde Ya no hay remedio Pero me queda Tu recuerdo Tu recuerdo El arrepentimiento No cura Una herida Blanca palomita Blanca palomita Ya no cantes más Por favor Te pido Blanca palomita Ya no cantes más Por favor Te pido Porque recuerdo Porque recuerdo En mi corazón En mi corazón Que recuerdo Al volver Ahora sí Ahora sí Puedes Puedes gozar ¿Ahora o no? Nos quisimos con locura Y no supimos comprendernos Ya es muy tarde No hay remedio Para que acuerdas Para que acuerdas tu recuerdo Nos quisimos con locura Y no supimos comprendernos Y no supimos con locura Y no supimos que recuerdo Y no supimos que recuerdo Y no supimos que recuerdo Y me hacía O sea o sea Ay Aya 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 Pa Bancayo Y pa Chica Ya ¿Aya O no? D K K K Vida que te has de acabar ¿Cómo es, no? Todos tenemos eso que de lo único que no nos vamos a salvar es de la muerte ¿Y cómo uno se va siendo trascendentes? Una persona que mucho quiero dice eso Nunca, el ser humano debe ser intrascendente Sino trascendente y dejar a las futuras generaciones Cuando dicen nuevos valores como que no va conmigo Porque los que están empezando ahora a ser conocidos También han empezado pequeñitos O sea que el huanca ya nace en sus genes, ya tiene su muliza, su huayno Y decía, Flor Pucarina, la madre folclórica Juntamente con nuestra herencia que puedan dejarnos Casas, joyas, etc. Nos dejan pues la herencia musical Nuestros recuerdos que conlleva inmediatamente A recordar, valga la redundancia Nuestra tierra, nuestras chacritas, nuestros animales ¿Dónde vivieron nuestros padres? Que iban silbando a veces su airampito Su sola siempre sola Etcétera Tantas canciones que inconscientemente Empezamos a llorar Por el recuerdo de nuestra familia De nuestros hermanos, nuestros padres A la edad que tengo ya perdí a mis adorados padres Requiem a Florentino Muchaparque Que fue su promotor en Huancayo El hombre que ponía el dinero Porque mi padre fue minero Desde los años sesenta Él trabajó con grandes artistas Pastorita Huaracina, Gilguero del Huascarán Lucero del Ande que aún vive El esposo de Yolanda de Carbomay Margaracha su compadre Cañón Pepito Quechua Los hermanos Galván Mis papitos del alma Ya mi padre se encontró con sus compadres En cualquier parte del estadio ¿Qué les digo? Del espacio sideral Ahí se encontraron Porque cumplió un año mi padre De estar junto a sus compadres Con Picaflor de los Andes Flor Pucarina Y mis hermanos Yuli y Rubi Bastidas De eso se trata Familia querida Este espacio De contar la verdadera historia Como nosotros viajábamos Casi toda nuestra patria Por meses Mi madre en su lancha Que se llamaba Gitano En su lancha Iba siete, ocho personas Yo siempre he sido gordita Y a veces Por el amor que me tenía Se bajaban Y te iban en la maletera Junto con la maleta Y yo durmiendo ¿No? Como no agradecer Esa mujer Que cuando En los asientos mineros En el staff Le daban en portavienda Ella se pedía su comida ¿Para qué? Si ella ya había comido No decía Para mis chanchitos Y sus chanchitos Éramos Yuli Bastidas Rubio Bastidas Alberto Martínez Willy Beltrán Y Quintana Y Milda Mucho Espinal De los cuales Solo vivimos dos Alberto Martínez Corazón Huanca Y la que les habla Quiero agradecer En este segmento De gratitud eterna Se me viene a mi mente Este personaje increíble La gran puneña Era una mujer De mucho poder económico Pero más poder Tenía el sentimiento Que le tenía A las canciones De Flor Pucarina Y orgullosamente A mi madre La señora Nicolasa Vilca Una mujer que estuvo En las buenas Y en las malas Y en las peores Quisiera contarles Quisiera contarles Tantas cosas Pero lo vamos a dejar Porque este espacio Tiene para mucho Hago estos kits Solamente para que sepan Que en este programa Les voy a hacer Les voy a hacer compartir Con pruebas Lo que ella fue De su propia boca Audios inéditos Que solo lo tengo yo Pero mientras tanto Nuestro Vilito Siempre emocionado Todos nos emocionamos Este grupo humano Del Centro Cultural Flor Pucarina Nos emocionamos Hasta las lágrimas A veces Porque este momento Es histórico Querida familia Y va para ustedes Este tema Tan bonito Que ya lo hemos Lo tenemos entrado ¿No? Es Mis tormentos Pero mientras tanto De esa preciosa Moliza Mis tormentos Vamos a presentar Este tema Que lo grabara Flor Pucarina Los años 60 Cuando En una excursión Como se suele hacer Todos los años La promoción Perdieron la vida Pero escúchenlo Y ahí está La historia De los isabelinos Con mucho cariño Con mucho respeto A todos La familia Que aún Pues todavía Están jóvenes ¿No? Muchos de ellos También Ya no están En esta vida Pero requiem A todas A todos esos alumnos Extraordinarios Que por ser Los mejores Fueron A esa excursión Y perdieron la vida Con mucho amor Mucho sentimiento Aquí solo En la hora folclórica De Flor Pucarina 1960 1960 Qué mala suerte Tracistos Hay 28 de julio Qué mala hora Llegaste Mujeron los abelinos En los pastos de Saguayán 1960, qué mala suerte perdiste Hay 28 vejitos, qué mala hora y negar Murieron los afelinos en los pastos de Saguayán Murieron los afelinos en la tránsula de Atenas A la entrada de Saoja, que inmensa fue la tristeza A la llegada de Saoja, que triste con la entrada Muraban padre, su madre, que admira su santa Muraban nuestros hermanos, al mejor en la tránsula ¡Cuántas ganas, ganas, ganas! ¡Cuántas ganas! Estas velinos grandes fue La fuerza más grande desde el centro Pero la muerte traicionera Se lo llevó para siempre Estas velinos grandes fueron La ciencia más grande desde el centro Pero la parte traicionera Lo arrebató para siempre Recuerdos inolvidables Anécdotas que pasamos juntas Y usted Tú, querido pueblo Amigos del alma, son parte de esta historia Como siempre digo Y tú no más tienes la culpa Fue un éxito Casi como Airampito Como todos sus temas Pero caló hondo En esa preciosa grabación que hizo Tú no más tienes la culpa Se llenaron escenarios Yo recuerdo Como si fuera ayer Cuando se inauguró el Coliseo Municipal Hasta casi el señor de Chilca Era la cola Mujeres cargaditos A sus guaguitos El que se ha sacado Veinte Iba adelante con sus padres Era una reunión cultural De familia Era día de la madre El día del trabajador En el aniversario de Huancayo Fechas muy Muy importantes Que marca el calendario Nacional Y uno de sus éxitos Como reitero Fue Tú no más tienes la culpa Que en vivo Como se nos ha hecho costumbre Y ustedes están esperando Estoy haciendo lo posible En compartir con ustedes Porque cuando Nilda Mucha Promete algo Lo cumple O no Yerita Con mucho amor Los compartimos Que costó trabajo Sacrificio Hacerlo Realidad esto Pero gracias al ingeniero Wilito Que nos acompaña El día de hoy Les vamos a compartir Con mucho amor Para el aplauso de ustedes Estamos aplaudiendo En tu casita En tu centro de trabajo Todavía O en el bus Con mucho cariño 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 ¡Gracias! 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 Y Manin Kichkanau, como dice tu corazón, como estás sintiéndote en este instante, que muy chillido, que precisamente porque es inédito, gracias a la avanzada tecnología, se ha hecho lo posible de buscar cómo escuches el pueblo, el público, que eran millares. El Coliseo Huancayo, Plaza de Toros, era inmenso, tantísima gente abarrotada ahí, que se paraban, cuando Flor Pucarina entraba y Papá Pollo Díaz decía, con ustedes la única, la faraona del cantar huanca y hermosa esbelta. Puede ser Catalina Huanca, puede ser Juventuda Collina, o simplemente el zorro máximo, coronel o brisas del mantaro, y por qué no decir sensación del mantaro. Entraba con su orquesta, bailando su muliza, y en casi cada diez personas, su ramo de flores, cual si fuera la virgen o alguien importante, le echaban así sus rosas rojas. No es un invento, es una realidad, y tengo pruebas que demostrarlo, por eso que Nilda Mucha, no quería decir esto, porque me debo a ustedes, a su pueblo, a su público, no a un grupo de personas, y por eso les comparto, que me vi en la imperiosa necesidad de formar el centro cultural Flor Pucarina, en la inyectada por estos niños, que aman la cultura huanca, porque son herederos de esta música que es milenaria, me inyectaron esa fuerza para estar aquí. Entonces, ¿cómo se empieza? Vamos a hacer que Flor Pucarina, ha sido, es y será, pero con papeles. Caminé en el sol, en la lluvia, en el frío, tocando puertas, para que por favor, le reconozcan cómo es a las autoridades. Cuánto dinero, paciencia, sacrificio, yo soy muy soberbia, que Dios me perdone, pero con llanto en los ojos les tenía que decir, Señor, esta es la hoja de vida, ¿y quién es Flor Pucarina? ¿Y qué hace por la vida? Respiraba hondo, porque son gente de, no sé, tal vez de otra nacionalidad, que no saben quién es Flor Pucarina. Me sentaba y les explicaba. Así logré, e incluso en su misma tierra, Pucará, que le, el 2020, me entregaron la resolución de hija predilecta, que aquí lo tengo, querida familia. El 21, que es la romería de mi madre, que lo hago a Cenilda Mucha pagando de su bolsillo. En Huancayo, en Huancayo, y en la capital desde el año pasado, les voy a demostrar, legalizado voy a llevar. En la ciudad de Huancayo, tampoco tenía el reconocimiento debido. Ahí, nuevamente, a tocar puertas, a subir al quinto piso, bajar, que jefatura, que es un protocolo terrible que vive en nuestra patria. Y así, en Huancayo también, hago que la reconozcan. Juntando todo ese bagaje de reconocimientos, presento al Ministerio de Cultura sus papeles de la grande. Es así como se le reconoce como personalidad meritoria a la cultura, gracias al licenciado Jair Pérez Brañes, que sí me escuchó porque es Huancayo, porque su familia conoce lo que es Nilda Mucha. Y ese mismo expediente sirvió para que la UNESCO le reconociera como tal. Y Huancayo puede ser reconocido. A nivel de Sudamérica, solo dos ciudades son reconocidas como ciudad creativa, gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio. Hoy lo digo, madre no es la que trae hijos al mundo, ni hija tampoco, pero a mí esa mujer me mantuvo, me educó, me calzó, me vistió, me dio de comer. Pero me advirtió que la vida es así. Yo soy bachiller en Derecho, estudiado en la Universidad San Cristóbal de Guamanga, orgullosamente lo digo. No tuvo el título, pero fui escribana de Estado, la mejor en mi época. He sido nueve años de juez. Señor, trabajé en el INPE cuatro años. Un récord increíble, soy una mujer honorable, como cualquier ser humano puedo haber tenido cosas. Eso no conlleva a nada. Estamos hablando de Flor Pucarina y del trabajo que le cuesta a Nilda Mucha cuidar su tumba. Que la encontré llena de basura, como siempre, grandes homenajes. Ministerios y autoridades y pueblo, hinchas y disque, colegas del folclor y promotores. ¿A alguien alguna vez se le ocurrió cambiar su lápida? Jamás. Desde el día que se fue mi madre, cada tres años, dos años dejando, está aquí Nilda. Por eso, bajito del epitafio, dice NMH. ¿Nunca lo viste? ¿Nunca lo vieron? Tengo pruebas. No me deja mentir la señora Blancanelli, que ahora, no sé si le incomode, voy diciendo con nombres y apellidos. Cuando se quiere decir algo, se dice así de frente. Y la huanca, que tengo mi propia identidad, autoridad moral, legal y civil. Soy una señora por mis cuatro costados. Y digo esto con dolor de mi alma, porque jamás pensé cómo sacar en cara a mi madre. Pero tú, corazón, que estás en el extranjero, que no sabes lo que pasa, hago de tu conocimiento el sacrificio que le costó a Nilda Mucha. Para lograr lo que se ha logrado hasta ahora, sus reconocimientos, con el apoyo increíble de los integrantes del Centro Cultural Flor Pucarina, con registro público. Me estoy refiriendo al coronel Leo Jiménez, a mis angelitos, Geraldín Sosnávar, Leo Leonardo Soto. Me emociono cuando hablo de él, porque él es el que me empuja. Señora Nildita, no Claudique, señora Nildita, que esto, que lo otro, al igual que este, porque sabemos que están ustedes con nosotros. Y ahorita, ¿cuántos seguidores tenemos? Chicos, hablen, ¿cincuenta mil? ¡Guau! Mira, por eso dijeron, ¿no? Cuando los perros ladran, Sancho, es señal que avanzamos. Juntos, juntos, hasta el final, de la mano con Ricardo Román, mi pucarino de oro. Y qué decirle a mi niño hermoso, que brilla con luz propia, mi orgullo musical. Sadam José, el heredero de América Latina. Enchida de emoción, porque sé que nos estás acompañando a estas altas horas de la noche, familia querida. Vamos a ser de costumbre, en todas las despedidas, irnos con este himno precioso, que lo escribiera con todo amor nuestro Frensenti, el eterno Pacharaco. Su nombre es himno a Flor Pucarina. Jamaya, licu y asaña. Flor Pucarina, ¿qué cosa tienes que te sucede? Flor Pucarina, ¿qué cosa tienes que te sucede? Esos tus ojitos reflejan que estás llorando. Esos tus ojitos reflejan que estás sufriendo. Flor Pucarina, ¿qué cosa tienes tu cariñita? ¿Por qué sufres tanto? Por tu cariño, ando llorando, bañando el centro. Ya no llores, caidita. Linda paisanita, ¿qué cosas tiene la vida? Linda paisanita, ¿qué cosas tiene la vida? Sé que estás sufriendo, como yo, por un mal querer. Sé que estás llorando, como yo, por un mal amor. Si tú me quisieras, Cucaridita, ¿qué son tus ojitos? No lloraría, porque yo comprendo tus sufrimientos. Venga acá en mis brazos, linda paisana. ¡Arriba, cauca! ¡Eso es un álbum! ¡La oralla! ¡Solo de Pascón! ¡No, yo! ¡Eso es un álbum! ¡No, yo te quiero, conmigo! ¡A ver, con los engreos de cauca! ¡Salud, Chino González! ¡Por la Crafugio! ¡Azul, Loreto! ¡Arriba, carna! ¡Arriba, carna!